Yo siempre estoy muy agradecido, lo seguiré toda mi vida, con las instituciones que me lo han dado todo, las instituciones que me lo han dado todo, sin lugar a dudas es el Instituto y el Hospital Español de México. Mi agradecimiento también por supuesto a la Federación Latinoamericana, lo cual tuve el honor de ser su presidente, no hace ya, hace ya algunos años, entonces siempre voy a seguir y seguiré siendo muy agradecido con todas mis instituciones, repito, por todo lo que ellos me han dado. Quiero que disfrutemos juntos esta hermosísima imagen. Vean ustedes, sí, la historia todo el mundo la sabemos, pero la idea de la imagen es ver cómo se ve el quinto nervio y cómo está siendo golpeteado y cómo va a entrar el cojín ahí. Es una muy hermosa imagen de una compresión del quinto nervio causante de la naranja trigémino. Vean otra hermosísima imagen, como también ya está aquí hasta mellado el quinto nervio, se ve cómo está lastimado por la presencia de la arteria. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, es el nervio afectado y eso lo conocen ustedes mucho mejor que yo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos allá en el Instituto ya hace algunos años, en esta posición, sí, se ha ido modificando algunas estructuras, sí, sobre todo en lo interno, en la apertura de la dura madre, porque ahí mis residentes de repente me hacen algunos trucos, algunos cambios. Yo le digo, ¿cómo se lo convocamos, doctor Huerta? Como quieran, quiero. Le dice que yo esté tranquilo y cómodo con un cerebro depretado, si no, no puedo trabajar. Y esta es una hermosísima imagen que fue diseñada por Jesús Martínez, que aquí está con nosotros, sí, para ubicar a la gente en dónde lo hacemos nosotros y cómo lo hacemos así. Nuestra clásica imagen ya de muchos años, esto debutó en un latinoamericano, creo que todavía eso no iba Gerardo por ahí con nosotros, pero ya hace más de 30 años en esto, fue en Cartagena esta imagen. Y nosotros, depende de lo que vayamos a buscar, si voy a buscar el quinto, voy hacia el rincón, siempre les digo, el quinto es rinconero, si voy a buscar el siete o el ocho, me voy hacia abajo y afuera, no tengo que andar peleándome con el siete y el ocho para llegar al quinto si puedo llegar directamente. Y eso, por cierto, disminuye mucho la morbilidad. Punto clave, siempre para los cirujanos, la vena petrosa es la marca ideal para que ustedes enseñen el quinto nervio. Esta es una mujer de 95 años, que van a ver ahorita ratito en su entrevista de aquel entonces, en la que se ve la vena petrosa, el quinto, la compresión y el paquete siete y ocho. ¿Ven qué hermosísima imagen? Una gente de 95 años que facilita el abordaje ahí. En ocasiones, y esto también es una imagen muy antigua, podemos utilizar la endoscopía para verificar si hicimos una descompresión adecuada y utilizando este caso que lo permitía y las condiciones no fueron, ahí tenemos la descompresión y confirmada que está hecha en forma adecuada. Lo hemos utilizado ocasionalmente y hace muchos años. A veces encontramos algunos problemas en el abordaje, por ejemplo, como este tubérculo suprameatal, que está muy prominente, entonces tenemos que hacer un fresado del mismo y fue objeto de una publicación con algunos de los recientes del Ecuador, por ejemplo. ¿Qué es lo más común que podemos ver en el trigémino? Sin lugar a dudas, la presencia de las arterias, arteria cerebrosa superior, no es suca, arteria cerebrosa anterior inferior, tenemos que hablar en nuestro castellano. Entonces, esas son las arterias más comunes, les vamos a mostrar algunas imágenes al respecto, vamos a irnoslo rapidito, esto sí quiero enfatizar, que nada mida más al ser humano que el dolor. Vean ustedes, una arteria cerebrosa superior, vean el quinto nervio, vean cómo lo podemos disecar y cómo lo vamos a luxar con mucho cuidado y hasta se ve cómo está lastimado el quinto y se logra casi como el parto de la arteria sobre el quinto y se logra descomprimir en forma adecuada. Contrario diferente, la arteria cerebrosa anterior inferior, los ubico el cinco, el siete, aquí adelantito y el ocho y aquí está la compresión y aquí vamos a colocar en este caso un cojín, el primero acá abajo, que ya no lo vemos, y otro dentro del paquete siete y ocho, dentro del séptimo y el octavo para descomprimación del facial. Pero en ocasiones podemos encontrar esto, que es la presencia de compresiones vasculares múltiples, vean una vena prácticamente pegada al dorso del nervio trigémino y por delante se alcanza a ver la arteria cerebrosa superior, cómo está latiendo la sección de esta vena y después la colocación del teflón, cuando hay estructuras múltiples. Hay muchos testimonios de esto, lo que me importa nada más enseñárselos, setenta y tantos años, un enfermo de 67 años con 16 años de evolución. Este es un caso muy peculiar, está operado de los dos lados y aparte está operado de corazón. A lo mejor a Rabin le tocó a este paciente, por esa fue la época, esta hace 23 años y nos sigue viendo, o esta mujercita que es hija de un oftalmólogo de Monterrey, que es quizás la más joven de la estadística que tenemos en el instituto o fuera del instituto. Pero ¿qué pasa con lo que puede pasar con frecuencia, 15 por ciento, 10 por ciento? Depende de qué estadística, revisen ustedes qué va a pasar, si llegamos ahí y no hay arteria, porque lo que los imaginólogos se imaginan, no siempre el cirujano lo verifica, por lo menos en mi experiencia. Ellos se molestan mucho cuando yo digo esto, pero es la verdad, porque ellos se imaginan que está la arteria o la vena y llega uno y nada, entonces ya está el problema, ¿y ahora qué le hago? Entonces, esto fue algo que empezamos a hacer ya, ven, hace ya algunos años, más de 20, y después también vimos que cuando se acaricia el nervio va bastante bien, nosotros usamos un término que dice neuropraxia, que es más o menos lo que estamos mostrándoles a ustedes, no había arteria y se hace una compresión con la pinza, no hay temperatura, no se corta nada de esto, el resultado es una hipoestesia no muy severa y con muy buenos resultados. La eterna lucha de cómo se va a operar la fosa posterior si tiene 70 años, pues es más fácil, el 45 por ciento de los enfermos de nosotros son gente de la tercera edad y cuando se tiene un cerebelo como esta señora del 95 o de los 80, uno transita, como siempre les digo, transita uno no en un corredor micro quirúrgico, sino en una autopista, porque entra uno facilísimo y entra y sale rápido, se los juro, 95 años, ella acaba de fallecer a los 100 años como consecuencia de sus 100 años, pero le fue bastante, bastante bien. Tenemos otros testimonios de gente de edad, vean, 92, 80 años, 69 con neurológica bilateral operadas, este es un señor de 78 años que lo seguí por 10 años hasta que… y ya opéreme, a los 10 años lo operé y se le quitó el dolor y está contento y muy agradecido, por cierto. Otro asunto diferente, el espasmo bifacial, vean ustedes aquí son dos ejemplos, los caballeros con espasmo bifacial, bien típico, bien característico. Esta es una enferma también operada en el Instituto, fíjense qué año, sí te tocó, Rubén, por esa época fue, con un espasmo muy severo, pero vamos a ver esta que es más importante porque es muy demostrativo, esta es una filmación hecha en el momento de la entrada al quirófano, vean que tiene un espasmo muy, muy severo y vean ustedes, ahí está el abordaje, nunca, nunca usamos ningún separador, nunca usamos ningún retractor, nos vamos con la pinza, con el aspirador hasta que vamos buscando nuestro espacio, ¿qué vamos a ir a buscar ahí? Esto, el 7, vean qué bonita imagen, arriba y adelante diría el Pecheverría, no se les olvide, ahí está el 7, arriba y adelante, ahí está la arteria inmediatamente abajo y pueden ustedes diferenciar muy claro el 8 del séptimo y van a, ven ustedes cómo puedo colocar con mucha sutileza, con mucha, muy gentil, el teflón, que yo siempre uso teflón, no uso dacrón, uso teflón y escúchenlo. ¿Se escucha? Dice que quedó más bonito, pues se los quería mostrar. Esto se ha ido publicado a través de muchos años, de hecho en el 2015 salió una publicación, los primeros casos publicados en esta y estamos preparando una segunda publicación ya con más de 250 casos operados en el instituto con espasmo, espero salga, si no es este año, yo creo que el año entrante podrá salir, esta fue la que salió en el 2015 con ciento y tantos pacientes. Vean, es un caso en el Hospital Español, este es un alto directivo de una fábrica de lencería y está en el momento que se está operando y decía que cuando no entregaba los calzones los calzones, era cuando se ponía peor, ahí lo dice, ¿sí? Entonces está muy severo el espasmo, muy limitante para él, ¿sí? Ahí lo tienen. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, doctora. Afortunadamente el espasmo desapareció. Con un resultado muy espectacular, sobre todo muy importante para un alto directivo de una empresa fuerte como la que él labora. O este es otro caso de una maestra joven que ya no podía dar clases porque los niños se burlaban de ella. Entonces, ahí la tienen, está operada en el Hospital Español. Vean ustedes otra vez el abordaje sin ningún separador, alcanzamos a ver muy bien los dos puntos de referencia. Y este quizás lo más interesante es que la cerebrosa anterior inferior estaba hecho el rizo ahí, estaba con muchas adherencias del aracnoides. Hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Haciendo una disección cortante para ir separando la arteria, como lo ven ahí, ¿sí? La arteria del paquete 7 y 8. Después al fondo se alcanza a ver hasta el sexto nervio. No sé si está claro hasta ustedes. Hasta que uno encuentra el sitio, entonces va buscando el surco hasta que llega el paquete 7 y 8, identifique el 7, coloque el teflón. Y ahora lo que hago a través de muchos años, que es con el mismo aspirador introduzco el teflón en el sitio y no uso tanto los dissectores, sino el mismo teflón me lo lleva con la mano. Y es espectacular. Están muy agradecidas. Siempre lo presento, las tres conchitas. A ver de frente todas. Estas, Juan Luis se va a acordar muy bien. Esperaron el mismo día en cama subsecuente, las tres espasmo derecho, y las tres afortunadamente salieron bien, que es un caso excepcional, por eso lo presento. Pero no todo es belleza. Por ejemplo, a veces falla el tratamiento, es un enfermo que está operado, ahí se descansa a ver el facial. Pero dos días después se persiste con el espasmo y se ve que está severo. Entonces, decido hacer la reintervención. A veces los dejo, a veces no los dejo. De qué depende, de qué tan a gusto quede el cincuerno, se descomprimió. Y sí, porque se sabe que a veces hay que esperar hasta tres meses para el resultado del espasmo. Lo ideal es que salgan sin espasmo desde el momento del evento. Véanlo, un mes después, prácticamente fuera. ¿Qué es de lo incomún? ¿Por qué llevamos a incomún? Porque no es muy común encontrar una arteria vacilar, una arteria cerebrosa posterior, o inclusive una vertebral, que son algunos de los ejemplos que vamos a apretar a ustedes. Vean, un adólico vacilar con unas enormes placas de ateroma y el quinto nervio está prácticamente acostado arriba de la arteria vacilar. Este, que es muy espectacular, es la vacilar. Aquí se ve el quinto nervio. Cuando estaba yo tratando de colocar el teflón, no entraba, como que algo pasaba. Y verán ustedes lo que pasaba. Lo que pasaba es que la arteria cerebrosa superior estaba involucrada dentro del quinto nervio y me impedía, me impedía pasarlo. Y ahí lo van a ver ustedes, lo voy llevando con mucha calma. No se les olvide que son arterias con ateromas, hasta que lo vamos a ver, el nacimiento de la arteria y ve cómo está encajada ahí. Y ahí fue, ese fue el éxito para el paciente. Algo poco común, la neuralgia del glosofaringeo, que tenemos, yo tendré 16, 17 casos operados en el instituto y ya está publicada esa estadística. Algo muy especial, el dolor, el sitio del dolor, la irradiación del dolor hacia el oído. El enfermo le dice a uno con el dedo dónde está el dolor, tóquese con un dedo dónde está el dolor. El enfermo nos lo va a decir, que es el caso. ¿Lo ven? Sí. Este es con el doctor Ponce, que ahora también trabaja aquí en el Issste, pero en el López Mateos. Ahí tiene el abordaje, otra vez. Sí. Se ve que como es una gente un poco más de mayor edad, pues es fácil llegar al final. Y vean ustedes que ahí hay una abridita, la coagulo del plexocoroide, la coagulo y se suelta. ¿Vieron? Se soltó el nervio y después ya me va a permitir ir hacia abajo y mostrarles a ustedes que ahí está la comprensión y colocar ahí el teflón con una muy buena evolución, como lo vamos a mostrar a continuación. Vean ustedes, ahí está el teflón colocado en su sitio y se alcanza a ver el resto de los pacientes. Y para arriba, si cambiamos el microscopio, le quitamos el dolor y hasta el bigote. Ya el dolor no lo tiene como usted. Está muy… Esto es una publicación reciente, que como le dije, estábamos por aquí algunos de los que lo hicimos. Tic convulsivo, que es la asociación de 5 y 7, que es algo bastante incomún. Nosotros en la literatura mundial, nosotros en el instituto, tiene el 10% de los casos. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? 5 y 7. ¿Qué edad tiene 64 años? ¿A qué se dedica? Estamos colocando ahí, primero el quinto, después vamos el 7, pero aquí se ve el 5, se ve el 7 y se ve el 8. Vamos a irnos rápido. Ahí lo tiene en el posoperatorio. ¿Cuándo lo pegamos? Aquí está, 5, 7, 8, el paciente sin dolor y sin espasmo. Esta es una enferma también con un tico convulsivo, se operó, que tenía mucho dolor y se le espasmo. Esta es otra residente actual, es Claudia la que está haciendo la entrevista, Claudia Cervera, y ahí está contenta porque ya se le quitó el dolor. Ya está lo que le hicimos el 5, el 7 y el 8 juntos, se le quitó el dolor y el espasmo también. Buen resultado para ella. Buenos días. Entonces, vamos a brincar, este es el espíritu, pero vamos más rápido. Un caso inusual, publicado el año pasado, de un tico convulsivo por un quiste, que no supimos la causa del quiste ni la teología. Ustedes van a ver, es otro caso, un femenino de 63 años, que tenía dolor y el espasmo, lo van a ver. Ahí está el quiste, lo ven, que es totalmente diferente a lo que les voy a enseñar a continuación, lo controversial, que hasta aquí hay cosas. Hemicrania paroxística crónica, es una mujer de 37 años que ustedes vieron, que el doctor Fernando Cermeño, ampliamente conocido por su enorme experiencia en cefaleas, me dijo oye, ya le hice de todo, a lo mejor si, como dice él, si les arandeas el quinto igual se le quita. Ahí voy yo. Y le encontré una compresión. Pero esta enferma también hizo cosas muy peculiares, porque en el postoperatorio inmediato hizo una hemiplegia, que se quitó en seis horas, así que el aspecto afectivo nos dejó muchas dudas. Pero el hecho es que se operó y está sin dolor y muy contenta. Y Cermeño muy agradecido porque dice, ya me la quitaste de encima, porque es una enferma muy complicada. Otra cosa, lo controversial, dices, ¿cómo vamos a operar una esclerosis múltiple, una neurogencia de género con esclerosis múltiple? Pues hay casos excepcionales. Este es un caso que otro neurólogo del instituto me la pasó, José Flores, que es el jefe de la clínica de esclerosis múltiple y que está con un dolor muy severo del lado izquierdo, se le hizo la resonancia que lo van a ver. Ustedes en la resonancia verán que no se ve, no se ve la lesión. Ahí está una resonancia magnética, está limpia, pero se ve el quinto y un vasito ahí como que lo cruza, vasito que después en la cirugía se los vamos a mostrar. Ahí está, ahí está el vasito cruzándolo. ¿Ya lo tienen ustedes en el postoperatorio? Se le quitó el dolor, afortunadamente. Pero vean lo que dice, si escuchan. ¿Hace cuántos veces? Ya hace seis veces. ¿Se te quitó el dolor? Sí. ¿Tenemos leches del otro lado? Sí, pero… ¿Puquitas? Sí. ¿Y qué vamos a hacer si te aumenta? Mantenle cuchillo otra vez. Mantenle cuchillo, dice el postoperatorio. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? Vamos a mostrar esto. Una aracnoiditis importante. Ella es una paciente, es médico. Ella es una cirujana plástica actualmente, que se operó con una aracnoiditis, cuya etiología tampoco la pudimos determinar, que tenía prácticamente una funda, un pantalón en todo el trigémino, que logramos disecarla, vean ustedes, y ella tiene ya operada seis, siete años. ¿Sí? Ya tenía su especialidad. Está totalmente sin dolor, pero no podía estudiar de tanto dolor. Este, que es un caso que cada vez vemos menos, ¿sí? Un ángulo punto cerebroso ocupado y que solo se estaba manifestando por una neuralgia trigeminal de ese lado. ¿Ven ustedes? Es una imagen ya muy antigua del instituto, pero la presento por lo que implica. Ahí tienes algo que ya casi no vemos, que es el racimo de cisticercos. Se alcanza a asomar ahí el fondo, va a empezar a ver, ya que saquemos el quiste. Ya que saquemos el quiste, aquí está el siete, aquí está el quinto, vean lo importante, ahí está el quinto y ahí está la arteria por delante, que fue el quiste o la arteria, pero ahí están las dos. Es un caso que fue muy llamativo para el profesor Yaneta, por cierto, yo lo presenté con él en Pittsburgh, ya hace muchos años, y después fue causa de una publicación, ya fíjense cuántos años, hace 15 años de esto. Asociaciones, sí, como este caso que va uno a buscar, el quinto y se encuentra, porque en la imagen no lo enseñaba, que está el quinto nervio, la cerebrosa superior por delante y un pequeño meningioma hacia atrás comprometiendo ahí. Algo que se acaba de publicar, dos familias tenemos que son dos hermanos, dos mujeres de una familia. Tiene una entrevista muy interesante, pero no puedo pasarlas por respeto al tiempo de los demás. Y el mismo los dos hermanos, que por cierto este que es muy pícaro, dice que por qué no las presento. Sí, pero la verdad es que los cuatro están bien y ese fue un caso de publicación ya muy reciente. ¿Sí? 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 Tengo que estén en vía de publicación, es esto, que es un charcot, un aneoraje trigémino que estamos esperando que nos resuelvan si se va a poder hacer o no. ¿Sí? Una malformación de fosa posterior, una malformación grande. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Se llama Omar. Le van a ver ustedes. 31 años. ¿Qué diagnóstico tienes? Malformación arterial venosa. Muy grande. ¿Sí? Algo nuevo, un lipoma, que también está en vías de mandarse a publicación, se está publicando, tenemos tres casos de lipomas, son muy, muy raros, ella es una gemela, ahora estudia medicina, era muy chistoso porque estaba ella internada y la hermana se quedaba a dormir abajo de la cama, la gemela, estaban todo el tiempo pegadas, la gemela no tiene nada y ella, sí, la operamos, encontramos el lipoma, es un tumor muy sangrante y que el calor y la temperatura nos puede dañar el 7 o el 8, entonces decidimos nada más colocar un teflón entre el nervio, ¿sí? Entre el nervio y el resto del tumor, véanlo, ahí van. ¿Sí? Y con eso afortunadamente se le quitó el dolor. Volvemos a lo mismo, ahí está ningún separador, se empieza a ver la clásica imagen de los lipomas, el amarillo, sí, muy típico y ven ustedes cuando logro quitar esas adherencias, cómo van a poder ver cómo está ahí el quinto en compresión directa con él, hice un intento para ver cómo se iba a sentir este lipoma. Vieron ustedes que empezamos a tener un sangrado no muy fuerte, pero sí de alto riesgo por la temperatura que se genera y los daños al 7 o al 8, después salimos con patología no causa. Ahí está operada, ya está. ¿Hace cuánto te operamos? ¿Está contenta? ¿Está sin dolor? Sí, sigue trabajando. Otro caso, este está operado, este fue un hombre que es un taxista, que tenía el lipoma, se lo retiramos gracias a Dios, le fue bien y actualmente está en su trabajo normal. No estamos libres de complicaciones, por supuesto que no. Uno, algo que se ve ocasionalmente, pero tenemos una fractura de un cabezal que a este señor le pasó todo, hasta rompimos el juego con el cabezal de Mayfield, ese es su caso. Otro, una hemorragia porque el residente en turno accidentalmente lastimó la arteria vertebral y fue imposible repararla, se tuvo que clipar, afortunadamente tenía circulación colateral buena. Vean ustedes que después de operada, ella está bien, está en el orificio, sin una vertebral, pero está sin dolor y funcionando bien. Tuvimos y tuvo ella una enorme suerte. Estamos libres de complicaciones. ¿Qué tiene este diagnóstico? O a veces cuando hay un cuello, unas características de esta enferma de cuello muy pequeño que nos toman precauciones al anestesiarla, pasa esto que de repente hay un edema muy severo y cuando llega uno, está el cerebelo a mucha tensión, entonces le baja a uno la velocidad de los muñones del residente, le cambia de posición y a veces tratar de abrir un poquito, ingresar porque si no se viene hacia afuera y de veras es una catástrofe. Afortunadamente lo logramos, la enferma se le quitó el dolor, pero fue una experiencia muy, 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 muy desgastante para el residente y para todos los que estábamos ahí. ¿De qué operamos? Ahí está. ¿De qué operamos? Está bien, gracias a Dios. Este es un caso que siempre se sentó, vean por qué. Hizo fístula y parálisis días después de la cirugía. No fue postoperatorio inmediato ni mucho menos. El 29 de enero hace 20 días. ¿Y ahora lo tiene? No, después no lo hace. Por eso. Se le quitó el espasmo, fístula. ¿Cuántos días después? Fístula 10 días después, que es poco común. Y la parálisis también una semana después. ¿Cómo seguimos? Ahí está, 10 días. La última de las imágenes que tenemos, en la cual no tiene espasmo, se recumuló la parecia y está, gracias a Dios, sin ningún problema. Esta es una bellísima persona que tenía un espasmo, se lo logramos quitar, pero nos hizo un infarto venoso en el puente y un síndrome eterno de tallo cerebral. Único caso de fallecimiento en trigémino fue este caso, que fue la abuelita de un intensivista que en la unidad, ya en la recuperación, es una crisis hipertensiva y nos hizo esta hemorragia que se acabó con su vida. Como puedes ver con estas conclusiones, podemos decir, sin lugar a dudas, que no existe tratamiento 100% ni seguro ni permanente, por razones de suerte, de fortuna, de interés. Yo he manejado muchas técnicas de trigémino, radiofrecuencia, glicerol, etcétera, etcétera. Inclusive estoy involucrado en algunos protocolos de radiocirugía y no hay ninguno que sea ni permanente ni 100% seguro. Eso es importante. ¿Que la descompresión microvascular es una técnica altamente recomendada? Sí, sí es altamente recomendada y vamos a decirles el porqué. Vamos a darle siete razones, a ver si como digo cuando hablo con los radioterapeutas los convenzo. La primera, porque está dirigida la etiología. La segunda es no destructiva, no tiene dependencia tecnológica, no tiene límites para pacientes de la tercera edad. En ausencia de compresión tenemos el recurso de la neuropraxia, es altamente efectivo. Y en costo-beneficio, vean ustedes en el instituto lo que cuesta la radiocirugía, con lo que cuesta, este es radiocirugía y esto es lo que cuesta la descompresión, siete a uno el costo. El resultado aquí es inmediato, aquí hay que esperarse varias semanas. Este deja pocas disestes, este deja muchas disestes, sigue siendo muy superior la descompresión microvascular que la otra. En conclusión, la descompresión es una modalidad segura para el tratamiento de estas patologías. Se puede practicar libremente en pacientes de la población senil, siempre cuando su riesgo cardíaco sea manejado, les repito, es mucho más fácil, mucho más rápido que los demás. Cuando no hay compresión clara, podemos hacer la compresión digital y el frote gentil en el espasmo también le ayuda mucho al resultado. Quiero, como siempre, agradecer a mi grupo de toda la vida, a mis gentes del instituto, a todos mis residentes que han pasado conmigo, y decirles que esto es la historia ya de algunos años. Ustedes pueden ver, dedicado a esto, desde 1996 que empezamos la publicación. Empecé yo, pero hace un poquito antes, hasta ahora en la actualidad hemos hecho estas publicaciones, siempre con los residentes, siempre con la gente que sabemos que en un futuro van a ocupar un lado preferente y van a hacer esto, tanto o mejor que yo. Muchísimas gracias por su atención.